Además de Quintana Roo, donde fundadores de Morena han reclamado el peso que el Partido Verde ha tenido en el reparto de candidaturas en la entidad, cuestionando la coalición del partido, en otros 16 estados hay quejas en las postulaciones de perfiles ajenos al partido o provenientes de grupos contrarios a quienes se consideran excluidos. Los activistas inconformes con diversas decisiones de la dirigencia de Mario Delgado Carrillo mantienen tomada desde hace 25 días la sede del partido de Morena y condicionan su salida a la cancelación de candidaturas que ya están en marcha. Los atrincherados en las instalaciones de la colonia Roma provienen de diversas entidades, en un clima preelectoral que perdió los focos rojos en el morenismo en al menos 17 entidades, donde se han desplegado protestas de diversos grados. También se han mentilado las diferencias entre militantes por las designaciones de dirigentes locales.